El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se ha reunido con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en Chile. El canciller chino está realizando una visita oficial al país después de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS que se celebró en Brasil el viernes. Durante dicha reunión, Wang hizo un llamamiento a la acción para promover el multilateralismo. Wang también mantuvo conversaciones con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, al margen de los encuentros. Ambos acordaron una mayor cooperación en las áreas de la tecnología y la energía e hicieron hincapié en que los dos países deben estar preparados para promover la paz y la estabilidad.